Nos encontramos con Leidy Mendoza, representante de Saberes Productivos. ¿A qué consiste este taller que vienen realizando? Bueno, Saberes Productivos se encarga de revalorar las actividades de todos nuestros abuelos del distrito de Pachacútec, de las actividades que hacían antes, ¿no? Y con la finalidad de transmitirlos a las nuevas generaciones, ahora la juventud de ahora, los escolares, ya que ya no hacen las actividades que hacían antes. Bueno, ya hemos realizado con los abuelos ya tres talleres de diálogo, recopilando la información que ellos hacían sus actividades antes, ¿no? Anteriormente tenemos abuelitos que saben tocarles lo que es instrumentos musicales, tenemos abuelos que saben preparar platos típicos que ahora ya no se preparan, los dulces, como el sanguito, tenemos abuelos que saben lo que es hacer el tejido, de chalinas, de prendas, y abuelos que saben lo que es hacer canastas, todas esas cosas, y lo que nosotros estamos haciendo es transmitirlo a las nuevas generaciones, que ya en una feria que va a realizar la municipalidad vamos a contar con el stand de los abuelos y, bueno, mostrando lo que son sus productos que ellos mismos van a realizar. ¿Cuál es el fin de saberes productivos? Revalorar sus actividades, que ahora ya los abuelos buenos se sienten olvidados, que ya no hacen nada en casa y queremos revalorar sus actividades para que ellos se sientan útiles, que ellos se sientan que todavía son indispensables en nuestras vidas, ¿no? ¿Están acudiendo de forma masiva? ¿Cuántos hay inscritos? Ahorita estamos trabajando con los beneficiarios de Pensión 65, que son una relación de 97 beneficiarios en el distrito, pero el programa de saberes productivos también es para todos, todos los abuelos en general del distrito. Hemos hecho la invitación a través de la difusión radial, a través de los medios de comunicación como Internet, el Facebook, hemos hecho la invitación a todos los abuelos que quieran participar y es para todos. ¿Qué edades más o menos están llegando? A partir de los 65 años. 65 años. ¿Cuál es la persona de la tercera edad que ha llegado aquí, la mayor edad que tenga? Hay una abuelita de 95 años. ¿Y se muestran reacios ustedes o si están dispuestos a colaborar con ustedes, entusiastas? Los abuelitos de más edad son los que más quieren apoyarnos y los que más están interesados en transmitir sus conocimientos a la nueva generación. ¿Cuándo va a culminar este de ayer, este programa realizado por la Municipal de Pachacute? Tenemos un plan, un plan anual de lo que es todo este año 2016. Todos los meses vamos a trabajar con ellos. Son dos actividades que tenemos que realizar por mes con ellos. Todo este año está programado.